¡Muy buenos días a todos! Soy Fulagor y bienvenidos a Tuve Tycoon Bienvenidos a chicos hasta grandísima serie Y vamos a continuar En fin, hermanos Música tranquila para el episodio que se nos viene hoy Ayer no hubo, ya lo sé, estoy consciente Pero bueno, creo que se puede perdonar, vale Se puede perdonar después de todo lo que pasó ayer Y el vídeo que subí a las 11 Que tuvo un apoyo increíble, la verdad Muchísimas, muchísimas gracias No he podido evitar ver cosas que me habéis pasado Tanto en el email como en Twitter, etc, etc Del mismo juego de Tuve Tycoon Pero con menos vídeos, o sea, que tenéis Más suscriptores en menos tiempo En menos vídeos, que alguien me explique Cómo ayer, ayer vi Un tío que tenía casi 3.000 O 4.000 suscriptores Con 30 vídeos, ¿cómo has hecho esto Compañero? ¿Es algo que quiero Saber? Sí o sí, te lo digo En serio, o sea, te lo digo en serio al 100%, me cago en la cola En fin, vamos a hacer primero un repasito A las tendencias de YouTube en España Porque es que me encanta, la verdad, me encanta Hacer, wow, wow Top 1 Un espontáneo robo al micrófono a Reino Unido With the band freedom Hermanos, compañeros, creo que todo el mundo sabe Que, que, a ver, vamos a Vamos a ver qué es lo que pasó Espérate, vamos a, a ver, un momento, un momento La música del, la música del Tuve Tycoon Bajate la música del Tuve Tycoon Que está hasta arriba A ver, Tuve Tycoon fuera Ahí está Vale, a ver Esto es lo que pasó Esto es lo que pasó, hermanos, compañeros De la metalurgia Eh, un espontáneo robo al micrófono a Reino Unido Euro, Eurovisión Para la gente que no sepa lo que es Eurovisión Es un programa, ¿vale? De, de televisión En la que, en la cual Cada país de Europa Eh, manda a un cantante Y entre toda Europa Vota a ver quién es el que mejor canta O quién es la mejor canción Etcétera, etcétera La mejor puesta en escena La mejor actuación Mejor dicho Así que venga, va Esto es lo que pasa Wow Wow Ah, número uno, eh Número uno En tendencias ¿Habéis escuchado? ¿Eso es lo que ha dicho? ¿Eso es lo que ha dicho? Espera, ¿habéis escuchado bien? ¿Habéis escuchado bien? Yo no, yo no lo he escuchado bien ¿Qué es lo que ha dicho? Es que no, no me escucho No lo he escuchado bien No lo he escuchado bien Pero bueno No me lo puedo creer Efectivamente, hermanos Efectivamente Yo no digo nada No digo nada Vale Bueno, ya está, ya está, hermano Ya está, ya está En fin, realmente Eurovisión a mí me gusta Sinceramente lo digo Pero creo que la que ganó Creo que incluso Debería haber ganado Reino Unido Porque la tía Actuó súper, súper bien A ver, un momento Quítame esto Foragoro, quítame esto Ahí está Eh, la tía En mi opinión Actuó súper bien Vamos a jugar ya Vamos a darle Al Minus y Roat A grabar vídeo A tope de pau Graba, graba vídeo normal Vegetal gigantesco Carrosel gentil Un dragón nuevo Hombre, hay que grabar Sobre un dragón nuevo Y el blog diario ¿Qué pesados con Polonia? ¿Qué pasa con Polonia? No entiendo nada ¿Por qué siempre hablan de hoy? Visité Polonia Visité Polonia ¿Por qué siempre visitar Polonia? No entiendo nada En fin, lo que os digo Oh Monetización deshabilitada Este vídeo podría ser inapropiado Como para monetizarlo ¿Qué o cuál? ¿Cuál? ¿Es del Minus y Roat? Desafortunadamente tu vídeo Ha sido desmonetizado No te preocupes Algunas veces esto pasa Incluso cuando tu vídeo Sí es apropiado ¿What? Increíble Bueno, eso fue increíble Mi cerebro duele Gracias Esto Mi cerebelo duele, eh Mi cerebelo Esto fuera esto, ¿no? Vale, genialítico A ver, tres comentarios Vi esto cinco veces Y me sigo riendo Este vídeo fue tan bueno Porque este comentario es tan popular Vale, 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 vale Chicos, vale, chicos Poco a poco vamos Poco a poco La gente le va gustando Mis vídeos Y eso mola Mac o PC PC Nunca paras de hacer vídeos Bien Bien, hermano Estamos teniendo buenos Suscriptores en las visitas Bueno, las visitas realmente No son demasiado buenas Pero bueno, venga Vamos a dormir 300 Perdón 101 vídeos Llevo ya 101 vídeos Cada vídeo me da 3,8 subs O algo así por el estilo Una mierda Una mierda No te lo voy a negar A ver, vamos a hacer otro más No, otro 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 videojuego Otro videojuego Ahí estamos Eh, para mí tenía que haber ganado Reino Unido Lo digo en serio Eh, porque la tía actuó Súper bien Después de que el tío Le quitara el micrófono Y dijera Pero bueno Folagon Dijera eso Eh Hermano Esto me ha ido Perdón Eh Después de De eso La tía es como que se quedó Sin micrófono Y la verdad es que luego Actó súper bien Porque luego le dieron el micrófono Y terminó la actuación De hecho terminó con mucha más potencia Y luego cuando terminaron Que le pasó eso a España Hace un par de años Creo hace 3 o 4 años No sé exactamente cuándo Le pasó lo mismo Que apareció un tío Un individuo Que le jodió lo que viene siendo La actuación entera O la posible actuación Y el tío lo repitió El tío El español No sé cómo se llama ahora mismo Lo repitió Pues aquí en este caso La tía ha dicho No, no quiero repetirlo Creo que ha quedado más o menos bien Y la verdad es que Olé esos huevos tío O sea Tiene cojones Y me parece Me parece feo Si tienes Si quieres demandar Freedom Que es lo que demanda Los nazis De no sé qué O sea La verdad es que no sé exactamente Que lo dije Porque no sé cómo está Ahora mismo UK No sé cómo está En cuanto a política No tengo ni idea Pero Cofre loco Unicornio asombrado Cofre loco Más o menos Venga Grabamos juego Venga Otro videojuego Aunque la verdad es que El gameplay mal Y el vlog diario Hoy aprendí a cómo dibujar Hombre A mí me gustaría dibujar No te lo niego Porque dibujo súper mal Pero mal de cojones No sé qué estaba diciendo ya No sé Estaba diciendo algo interesante Y ya no sé Lo que estaba diciendo Porque soy así Soy así hermanos Compañeros A ver Venga las visitas 250 Madre mía A ver No estamos mal en visitas Casi 400 visitas Minos y Road Parte 8 422 Casi llegamos ya A los 400 suscriptores Lo cual está bien Pero tío Ningún No llego a la pasta No llego a uno Ni a un euro Me da cada video Ni un euro Que me da igual Que lo moneticen A que no lo moneticen Si es que no me da dinero Prácticamente Cabo la gana Me ha desmonetizado un video Esto sí que es real Este simulador es real 100% 100% Lo que jode de YouTube 6 comentarios Soy la hada de los comentarios Te daré buena suerte Solo si me das like La miniatura es asombrosa Gracias Tus vídeos apestan Consíguete una vida Y tú aprende a escribir Vamor ¿Por qué te pones tanto tiempo Para hacer horribles vídeos? Cago en tu cona ¿Qué más? ¿Nada más? Pues venga ya está A ver Durmamos No me falta uno Otro gameplay O sea es que los gameplays Lo petan eh Los gameplays compañeros De la metalurgia Los gameplays Que tiene 77% de interés Minusi Road Y eso que es la parte 10 O sea Mis 10 eh O sea no está nada Pero que nada mal eh No está nada mal Tío estaba diciendo algo tío Y no recuerdo ahora mismo el qué Estaba diciendo algo Y no recuerdo el qué Porque se me ha ido la olla Eh No sé A mí me gustó mucho Reino Unido La verdad Eh Para mí Israel No me parece la que debería ganar Para mí la de Fuego Eh Que es la canción Me gustó mucho Y también España no lo hizo mal eh Sinceramente te lo digo España lo hizo bien Pero bueno Es que Eurovisión no me gusta por eso Porque siempre se votan entre ellos Y hay casi Favores políticos Y toda la mierda La verdad es que no me gusta nada Ese tema Pero en fin Líquido paranormal Los paranormals siempre tienen que estar Siempre tenemos que grabar paranormals Oito si en la parte romántica De una película Ese soy yo 100% real no fake La verdad Los vlogs tienen solo un 51% Tíos Pero es que claro Si son daily vlogs Vlogs diarios Tengo que hacer Y continuar haciendo los daily vlogs No puedo parar de hacer los vlogs ¿No? A ver Llámenme loco eh Llámenme loco Vamos a grabar otro más Y creo que voy a terminar el minus Hero ya Porque fijaos Ya ni 400 visitas Que no está mal Pero bueno A ver en los comentarios Estoy decepcionado Esto fue tan malo Contenido de calidad Bueno gracias Trabajo extraordinario Gracias Bueno no está mal Ni tan mal Ni tan mal Líquido paranormal Creo que me suscribiré Gracias compañero Que gran pérdida de tiempo Pues a ti no A ti no ¿Para qué quieres saber eso? Ja ja Saludos No me jodas ¿En serio tío? Ja 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 Me pardo Ya no tengo nada más que decir ¿Para qué quieres saber eso? Ja ja Saludos De verdad De verdad tío En serio Ay madre mía O sea Bastante 15% de interés Solo 15 Vamos a acabarlo ya Vamos a acabar ya El minus y road Bastante Bastante malo ¿Y ahora? 15 Grabamos el último episodio Terminamos la serie Chicos Teclado gentil Avión precipitado Avión precipitado ¿Qué cojones? Hoy solo usé preguntas Mientras chateaba Hoy llamé a un amigo Y le cante Hola Hoy gané una noche De cara o qué Nada Chateaba Hoy se preguntan Mientras chateaba Perfecto Me gusta Me encanta Y habrá que comprar Un videojuego hermanos A ver qué juego compramos A ver el minus y road ¿Qué tal? 15% Fijaos Casi ni 100 views ¿Qué hablas? Compañeros Bastante mal Pero mal del culo ¿Eh? Mal fatal Sí De suscrito Odio lo que haces Me cago en la cuna Parece que cliqué en el video Ni que Eres mi canal favorito ¿Cómo tengo comentarios buenos Si comentarios tan malos ¿No hay? O sea De normal chicos En un canal Si un video es bueno Y tienes comentarios positivos La mayoría de los comentarios Son positivos O sea 100% real Pero en fin No lo sé De verdad Que gracias a todos también Por el apoyo en el video de ayer O sea No me esperaba Tantos comentarios Y tantos tochacos La verdad Estuve hasta las tantas Leyendo Los comentarios Y en fin Muchas gracias Tío De verdad O sea Poder tener ese apoyo vuestro Es maravitupendo 100% Maravitupendo A ver Juego chicos El running temple Running temple Me suena a mi ese juego Que creo que es de móvil Y mola un huevo Es como de estos que Cada vez va más rápido Es como un tío corriendo Y tú tienes que evitar Los 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 Tienes que esquivar Todo el tema de Yo que sé Pues una piedra O lo que sea No me sale el mismo nombre Pero Cada vez va más rápido O sea Vas cogiendo monedas Y cada vez va más rápido Y cada vez va más rápido Y fijaos 500 visitas Me da un euro Me dio un euro ¿No? ¿Cómo que no? Si en teoría 500 visitas es un euro En teoría What the fuck? ¿En serio? Alguien muere en el final Joder Vaya Los spoilers Mambo Y los spoilers ¿Por qué pones tanto tiempo Para hacer horribles vídeos? Tío Me cago en la cona De verdad Me alegro de haberte encontrado Like Gracias ¿Pelo emo? ¿Pelo emo? Se ríen de mí Hasta putos bots De mierda Ok Habían precipitado Like 50 Se suscriba a mí Ahí está Yo soy el 50 Bueno no es el 18 Fan número 1 aquí Increíble vídeo como siempre Gracias 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 Vale ¿Cómo va el juego? 100% de interés Vamos a darle a tope Bueno energía insuficiente Vale Si hay energía insuficiente Pues ahí está Dormemos Dormamos a tope Grábame un gameplay Por supuesto 42 suscriptores restantes Para el siguiente punto Lo cual tengo unas ganas increíbles ya De avanzar un poquito Y tener un Madre mía Es que Hoy creé mi propio lenguaje Eh Preguntas mientras chateaba Hoy aprendí a cómo dibujar Hoy creé mi propio lenguaje Hermanos ¿Cómo se crea? ¿Cómo te creas tu propio lenguaje? Alguien me lo explica Hombre Yo recuerdo con mis amigos Poder hablar con la P Supongo que sabéis Bueno Supongo que muchos de vosotros Sabéis cómo se habla con la P ¿No? O sea Es como Cada sílaba que haces Terminarla con P Es decir Folagor sería Fopolapagorpo Fopogalarpao Fopola Fopolapagorpo Efectivamente Pues tengo un amigo mío Pero amigo Amigo de toda la vida Que habla con la P Con una velocidad O sea Súpercalifragilístico Espiralidoso Lo diría Pero exagerado Ojo Ojo El blog diario 500 views Real intent Por 800 What? Este video fue tan increíble Gracias Me encanta No Gracias No Intenta evitar mejor Bueno Vale Esto es un comentario Dentro de lo que es El simulador Un comentario Crítico Crítica Hola Hola No se hablar Crítica Constructiva Vale Intenta editar mejor Bueno Gracias Inténtalo Al menos No No es el típico que dice Editas como una mierda No Intenta editar mejor Es decir Te está intentando ayudar A mejorar Eso es bien Eso es muy bien Una voz tan hermosa Gracias It's awesome Haki para que no pueda Darle like a este comentario Lel Eso fue aburrido Persona como tú De estudio en tu video Eso es mejor que los videos De Justin Bieber Madre mía ¿Por qué habláis tan mal? ¿Por qué habláis tan mal? Compiñeros Vamos a grabar Otro videojuego Otro gameplay A ver cómo va ahora Noventa y tres por ciento Vale No voy a grabar otro gameplay Vamos a esperar a que el interés Vaya aumentando Porque las ochocientas visitas Ha estado genial 814 views Está muy bien Un libro muy grande Vamos por allá Grabamos otro Blog simple Y lo dejamos por aquí 4.69 suscriptores No está mal A ver Lo dejamos por aquí Quiero decir dormir No dejar el video aquí Obviamente Pero sí que Quiero dormir Quiero dormir Monetación deshabilitada Me cago en la con amor Si es que no estoy Si es que no voy a monetizar nada Si es que no estoy monetizando nada Si es que un euro Para un euro Me da igual Si es que Para un euro Me da igual Aunque bueno Si imaginaos Si hago 90 videos al mes Y cada video te da Un euro Serían 90 euros Que ojo 90 euros te da para un juego Yo recuerdo chicos Mi primer cobro de youtube O algo así por el estilo La primera vez que cobré Yo es que muchas veces Cuando yo empecé en youtube No sabía que se podía cobrar Y cuando cobré por primera vez Yo no me creía Que aun firmando el contrato Iba a recibir dinero Por paypal O por el paypal O por el banco Por donde fue No me acuerdo Creo que fue por el paypal Y cuando vi Creo que fueron 80 dólares 84 dólares Creo que fueron 84 dólares Dije LOL O sea dije Hostia puta O sea por grabar videos Me voy a poder comprar Un puto juego ¿Sabes? LOL O sea la verdad es que fue en plan Que dije Hostia O sea me podía poder comprar Un juego al mes Haciendo videos Era como wow Y ahora Es todo completamente diferente ¿Sabéis? O sea Yo creo que ahora mismo Poder vivir de esto Es increíble Pero Que puedas O sea Entendid lo que quiero decir La diferencia Entre el principio Que era un juego wow Y ahora poder vivir de esto Es como Joder No está mal Es la diferencia Pero no sé tío Me mola Me mola Me mola No os lo voy a engañar Venga running tempo La tope Unicorno delicioso La verdad es que el antiguo Youtube molaba tíos No os lo voy a negar Y recuerdo de hecho Para la gente que no sepa El tema de los contratos Y tal Hubo un contrato Con Machinima Que lo tuvieron Lo tuvimos casi todos los Youtubers de esa época Que era Una burrada Que era Dos dólares Cada mil visitas ¿Vale? O sea Ese contrato Que se rumoreaba Era 100% real Dos dólares Cada mil visitas Monetizadas Eso sí Porque sí que es verdad Que hay algunas visitas Que no son monetizadas Ya sabéis Y hostia Sinceramente te lo digo Era 100% real No fake Entonces con pocas visitas Podías tener Coño Para un juego al mes O imaginaos Imaginaos que Tú estás aquí abajo Y un mes Pegas el boom Entonces con Esos dos dólares Cada mil visitas Imaginaos Si tienes Un millón de visitas Por cada vídeo Y mil visitas Son dos dólares Hacer la cuenta Es una auténtica Brutalidad A ver Sí que es verdad Que luego no es 100% real Porque cada O sea No te las visitas cuentan No son monetizadas Pero joder O sea Es brutal Y ahora Actualmente En la actualidad Ese contrato No existe Ese contrato Lo hizo Machinima Porque Para la gente Que no sepa Vamos a hacer más juegos No si coño Todavía se puede Vamos a ver otro Vamos a ver otro de estos Y el blog diario No he hecho el deal No he hecho el diario Folagoro No hiciste el diario No Y hoy vale toda la noche Pues sí Hoy vale toda la noche Para la gente Que no lo sepa En Estados Unidos En Suecia En Australia también El CPM Que para la gente Que no sepa Lo que es el CPM Es Coste de visita Por mil O sea Visita Cada mil visitas Te dan este dinero Vale Entonces En España es muy bajo En Latinoamérica Es aún más bajo Que en España En España Últimamente está Bueno Está creciendo La verdad No te lo voy a negar Pero en Latinoamérica Sigue siendo muy bajo Pero nada que ver Con Estados Unidos Que es mucho más ¡Oh! ¡Quinator Sobs! Aquí está lo que desbloqueaste En esta marcha Amigos En tuve vídeo Nuevas habilidades por desbloquear Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a dormir Vamos a dormir Ahora vemos Vamos a dormir Vamos a dormir Ahora vemos Que tenemos 500 suscriptores Eso no está mal Running Temple Tiene 700 visitas por vídeo Hermanos Me estoy haciendo famoso A ver, profesión Vale ¿Puedo comprar un jugador O títulos propios? Títulos propios Títulos propios Aprender habilidad ¡Hombrero! ¡Oh! Para cambiar el título Haz clic en el icono del lápiz ¡Oh! Y un jugador también Pero no puedo aprender la habilidad Pues venga Me da igual Me da igual Títulos propios Compañeros ¡Títulos propios! Grabar juego Título propio Running Temple A ver El mejor Vídeo De running Temple Temple Hermanos Compañeros Freeviews Visitas A tope Click Bite Click Bite Esta hermanos Es la serie Del Click Bite No sé si lo sabéis hermanos Por cierto 20.000 likes Que no me gustas Me voy a decirlo Al principio del vídeo 20.000 likes Si queréis otro episodio De Tubi Tycoon mañana Aunque bueno Supongo que mañana También haré otro episodio De Tubi Tycoon Por el simple hecho De que ¿Por qué hago? ¿Por qué he hecho eso? No entiendo nada Por el simple hecho De que ayer no hubo Running Temple Ayer no hubo Running Temple No, ayer no hubo Tubi Tycoon Pues fijaos Jugamos Running Temple Parte 4 Y el mejor vídeo Running Temple Aquí el clickbait No ha servido Pero por ejemplo Yo recuerdo Que si ponías En el blog diario Si ponías PewDiePie No Folagor es mejor Failagor Es mejor Que PewDiePie Ahora sí Aquí sí que Podría tener más visitas Ojito al blog diario Ojo a las visitas En teoría Esto en el juego anterior Tenías muchas visitas Por poner PewDiePie En el título Pero espérate Porque es que A ver, veremos a ver Monetización deshabilitada No jodas ¿Por qué? Tío, deberían decirme Un por qué, ¿no? ¿Por qué no puedo monetizar? Comentario A ver Este vídeo no tiene sentido Más acción Más explosiones Pulgares abajo ¿Quién más ama este vídeo? Gracias Asombroso, soy perfecto Buen trabajo Lo amo Gracias compañero Vale, pues aquí en este caso Bueno, los blogs diarios Bueno, en serio Más o menos la misma visitas Hoy vale toda la noche 416 Y el siguiente blog diario Que es el clipbite De PewDiePie 451 Pues quizá hermanos Quizá Da exactamente lo mismo A ver Otro Running Temple Pero sin Decir el mejor vídeo Running Temple ¿Vale? A lo mejor tengo que poner Truco Yo sé que hay algo Que si pones en el título Tienes más visitas Pero no sé el qué ¿Vale? Si pones Folagor 03 A lo mejor tienes más visitas Blog diario Que ponga Folagor 03 Ya está Vamos a probar eso Hombre no Hombre no Mira, 500 visitas Más visitas Que el mejor vídeo O sea Curioso, la verdad La clave de estudio Sorrenda ¿Dónde está el botón de dislike? Promociona mejor Aquí en el canal ¡Promociona mejor Hackeo el canal! ¡Crack! Nunca estuve tan aburido En mi vida Mi mami dijo Que si llego a los 50 Se me regala un perrito Madre mía Por favor te lo pido Madre mía Por favor te lo pido Ese último comentario Era comentario Niño rata 100% real No fake 100% real No fuck A ver Blog diario chicos Blog diario Folagor 03 Voy a poner Folagor 03 Voy a poner tal cual Tal cual Tenemos 529 suscriptores Supongo que mañana Puede que llegue No sé si a mil Pero cerca de los mil voy a estar A ver Grabar juego Coño grabar juego No grabar vídeo Blog diario Y se vaya Folagor 03 Va a ser tal cual Folagor 03 Tal cual Tal cual Ahí vamos A ver las visitas Hermanos A ver las visitas No lo sé Bueno Ha remontado Ha remontado Bueno 393 Pero por debajo Hay todo lo que he hecho Últimamente La concha La lora La concha La lora Gran vídeo 0 de 0 Me cago la cona En serio tío En serio De verdad En fin Pues me voy a dormir Hoy no quiero grabar más Vale Va a ser el día de descanso Solo he puesto un vlog diario Así que vale Ya está Se acabó lo que se daba En fin chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!